Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo López Juárez, estoy aquí en la arena ultra Michelob de El Manga de la Bay de Las Vegas, donde David Benavides ha dado otra gran exhibición, consigue otra buena victoria, su segunda de muy alto nivel en este año de 2023, que lo pone ya ahí, entre las máximas figuras del boxeo mundial, al vencer por knockout a Demetrius Andrade, knockout técnico en seis asaltos para seguir invicto, defiende su título interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo y obviamente lo que a todo mundo le interesa, se acerca más a esa posible mega pelea con Saúl Canelo Álvarez, pues esta arena vibró con Benavides enfrentando a un peleador muy experimentado, invicto igual que él en Demetrius Andrade, un veterano de 35 años, zurdo, muy técnico, muy bueno para defender, con muchas habilidades, pero enfrentar a un peleador con el poder de puños de Benavides, pues probó ser demasiado para Demetrius Andrade, que eso sí, pues se lleva una buena bolsa, la pelea más importante de su carrera. Benavides, en cambio, pues ha estado diciendo que no va a estar cruzado de brazos esperando por siempre a Canelo, que para acercarse a ser el mejor, o para llegar a ser el mejor, tiene que ganarle a los mejores, y él consideraba que enfrentar a Andrade, un peleador invicto, campeón del mundo en dos divisiones, pues era una buena prueba. Lo fue porque Andrade, obviamente, siendo zurdo con sus habilidades, iba a ofrecer un diferente tipo de reto para Benavides, y de hecho, en los primeros tres asaltos, Andrade fue el mejor peleador en el ring, con mucho volumen de golpes, con diferentes ángulos, con muy buena defensa, agachando la cabeza, incomodando con su velocidad, poniendo la presión sobre David Benavides, pero este comenzó a conectar sus cañonazos. El poder comenzó a mostrarse en el ring, y fue quitándole los brillos a Andrade con algunos golpes al cuerpo, y luego, al final del cuarto round, finalmente lo conectó durísimo con una derecha a la cabeza. Andrade se fue a la lona, se levantó, y en ese momento terminó el cuarto asalto, pero el público se puso de pie porque ya era inminente que esa pelea no iba a durar mucho, era demasiada la fuerza de Benavides. En el quinto round, fue una paliza de David, increíblemente Andrade sobrevivió, evitó el knockout, y ya en el sexto asalto, pues, fue más de lo mismo, se mantuvo de pie, completó el round, recibiendo muchas derechas, sobre todo las derechas de arriba a abajo, con mucho poder. Yo no sé cómo no cayó más veces Andrade en ese sexto asalto, en el quinto incluso, pero ya después de ese round, ya no pudo seguir. No salió para el séptimo round, se decretó el knockout técnico, el knockout 24 en la carrera de Benavides, que pone sus números en 28 y 0. Y luego en el ring, cuando le preguntaron sobre su triunfo, dijo a todo el público, ¿quién quiere ver a David Benavides contra Canelo? Obviamente, el público expresó, pues, su deseo de ver esa gran pelea, una pelea que se antoja durísima, muy atractiva, de poder a poder, y Benavides, de 26 años, se está acercando a esa oportunidad. Vamos a ver qué dice el campamento de Saúl Álvarez, vamos a ver qué dice Canelo, pero creo que ya es muy, pues, inminente que esa pelea se va a llevar a cabo en el año de 2024. En la conferencia de prensa, Benavides, sin embargo, aclaró que no se va a quedar a esperar a Canelo Álvarez por siempre, que tiene la idea de subir a 175 libras para enfrentar a Dimitri Bivol, lo cual suena también muy atractivo, y que, pues, finalmente Canelo, si lo quiere enfrentar bien, y si no, pues, ni hablar, él va a seguir buscando victorias. Así lo dijo, yo voy a seguir ganando y ganando, voy a seguir destruyendo gente, y cuando le preguntaron al final cuál es su mensaje para todo el mundo del boxeo, la respuesta, pues, fue contundente y fue breve. La era de David Benavides ha comenzado. Hasta aquí el reporte, soy Ricardo López Juárez, en Las Vegas, con otra victoria para David Benavides, el monstruo mexicano. No quiero hacer pelear contra Canelo, pero si no me quiere pelear, pues, yo le gano a todos los demás, y aquí vamos a estar, no vamos de ningún lado, y aquí vamos a seguir ganando. ¿Te olvidas de Canelo o hay que esperar a ver qué se definen los que tienen el poder? La verdad, no quiero esperar a Canelo, si no me quiere pelear, pues, vamos a buscar a algún otro. Gracias. 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 Gracias.